Me pregunto, ¿y quién te dio los consejos? Eh, a una. ¿Y meditas qué? ¿Una hora diaria? Siempre que me levanto. ¿Siempre que te lo levanto? Sí, en la mañana y en la noche, entonces. A ver, entonces, a partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter en una colina con hielo, poner a meditar. Consejos del canelo. Le va a ayudar muchísimo. ¿Qué más? Desearle lo mejor. Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad. Le va a ir muy bien. Y ahí lo que podamos apoyar y también estamos disponibles. No, y me quedo con el consejo. En su mente, que me gusta mucho, pues, invertir en México y los negocios de México y ojalá. Primero lo primero. Primero lo primero. Totalmente. Le deseo lo mejor. Yo sé que va a ganar. Gracias. Gracias. Otario. Gracias. 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 Gracias.